¿Qué tal? Es un gusto saludarles, soy Manuel Gamboa, aquí en TV Sur, Pérez Celedón, con un espacio más de temas de actualidad, donde hoy, gustosamente, vamos desde México hasta Costa Rica, y particularmente a Pérez Celedón, donde vamos a estar conversando con una destacada profesional en el campo de las ciencias médicas, quien es la doctora Viriam Jiménez Artavia, de la clínica de obesidad, una empresa dedicada a ese, a esa búsqueda en el bienestar de la salud, que está ahí mismo, y a quienes ustedes también podrían acudir para ese acompañamiento que desde profesionales expertos se puede brindar en el tema de ese mantenimiento de la salud que buscamos todos. Hoy vamos a referirnos a un tema pues clínico, de todo esto que tiene que ver con dislipidemias, y para eso la doctora Jiménez nos va a acompañar aquí en recibo, y es un gusto estar con ustedes hasta allá, y gracias por el aporte en este espacio tan valioso, con el cual buscamos hacer una devolución, un aprendizaje, y también reflexiones hoy en el campo de la salud. Buenos días, doctora. Buenos días, don Manuel, un gusto estar con ustedes, un saludo para todos los que nos están viendo, ¿verdad? Y bueno, como decía usted, hoy vamos a hablar acerca de las dislipidemias. Muy bien. En palabras. Sí, adelante. Sí, iba a empezar nada más como explicando a qué, a qué se deben las dislipidemias. Claro, nada más queríamos, para entrar en esta sintonía, porque cuando somos pacientes a veces no entendemos mucho la terminología, sería importante que ustedes de la parte profesional nos planteen qué se entiende por dislipidemia. Bueno, en palabras sencillas, ¿verdad? Eso es un trastorno en el que hay un aumento de los lípidos, o sea, de las grasas, en el torrente sanguíneo. Esto nos da, puede ser un aumento en el colesterol, llamado hipercolesterolemia, o puede ser un aumento en los triglicéridos, que llamamos hipertrigliceridemia. Cuando hay un aumento en ambos, entonces estamos hablando de lo que es una dislipidemia mixta. Muy bien. Sí, señor. El tema sería, el nombre responde al exceso de, porque dice una hipercolesterolemia, responde a esto, o en sí a la aparición de estos factores de riesgo cuando nos hacemos los exámenes de laboratorio. Sí, corresponde nada más al exceso. Los factores de riesgo los valoramos por la parte de forma individualizada para cada paciente, para ver y establecer cuáles son las metas del tratamiento. Muy bien, entonces tenemos, pues ya la existencia de la parte clínica, del exceso de estos factores que están ahí generando algún ruido, algún eco en la salud y que más adelante vamos a ver también desde la parte preventiva cómo trabajarlos. Doctora, ¿qué tan frecuente es, digamos, a nivel de salud pública, que se presenten las lipidemias, que sería, digamos, el exceso de estos factores y que eventualmente podrían conducir a resultados que creo que no son muy buenos? ¿Cuál es el porcentaje a nivel de la población, si pudiéramos hablar como país o a nivel de, digamos, del organismo? ¿Qué tan probable es que se presente? La verdad es que su incidencia es muy alta, sobre todo la importancia de identificarlo es que se ha visto que hay una asociación significativa del exceso de las, de los lípidos en la sangre con enfermedad aterosclerótica. La enfermedad aterosclerótica, bueno, yo les podemos compartir una imagen, ¿verdad? Para ilustrar un poco más lo que es este proceso. Cuando hay un aumento en los lípidos, ellos pueden causar lo que son placas de ateroma. La placa de ateroma es cuando las grasas se van acumulando en el interior de los vasos, sobre todo de las arterias coronarias, que son las que nos irrigan el corazón. Entonces, como pueden ver en la imagen, bueno, primero vemos un vaso sanguíneo sano, donde el flujo sanguíneo es completamente normal, de verdad, es fluido totalmente. Cuando esto ocurre y se va acumulando la placa de ateroma, empieza un proceso inflamatorio en la pared del vaso. Y lo que va ocurriendo es que conforme va creciendo esa placa de ateroma, se puede obstruir el flujo sanguíneo que nos irriga el corazón. Entonces, llega el momento en que la luz del vaso, ¿verdad? Los vasos son como conductos, ¿verdad? Y si se cierra la luz del vaso, nos puede causar una isquemia. Eso es cuando ya el flujo no logra llegar a irrigarnos el corazón. Y esto nos causa un infarto agudo de miocardio. Otra complicación que nos puede dar es que cuando se forma esta placa de ateroma, como vemos en la imagen de abajo, se puede formar un trombo. Un trombo es como un coágulo de sangre, ¿verdad? Y él puede viajar a través del vaso hasta el cerebro, causándonos un evento cerebrovascular. La importancia de esto es que estas enfermedades o estas condiciones tienen una alta morbimortalidad. Eso quiere decir que la mortalidad es muy alta para este, para los pacientes. Y si logran sobrevivir a estos eventos, quedan con muchas morbilidades. Eso quiere decir que con muchas secuelas, ¿verdad? Entonces, la calidad de vida del paciente se ve muy afectada. Y muchas veces menosprecian, ¿verdad? Los pacientes a veces piensan, sí, es que a mí me dijeron que estoy con el colesterol alto, pero no le dan la importancia a este tipo de complicaciones a largo plazo que nos puede causar. Claro. Vamos a ver, para ir comprendiendo esta, esta diapositiva que usted nos comparte, digamos, desde la perspectiva de un paciente que tenga interés en cuidarse. La primera corresponde a las funciones normales, tal y como se indica ahí. Es ahí, digamos, progresivamente, como puede llegar desde la formación de placas hasta la trombosis. Esa, esa partecita interna, la que, la que empieza a, digamos, a colapsar o a estar llena de algunos elementos que provocan que se vaya el coágulo o que se interrumpa la circulación correcta. Es así. Esa, ese proceso, doctora, es posible asociarlo, pues entiendo que también está, usted dijo, a algún, identificó algunas causas al principio, ¿está asociado a niveles o rangos de edad? Como para decir, bueno, la población se ubica, dependiendo de la edad, digamos, el proceso ya degenerativo, acercándose, según una persona crece, a ciertos, este, digamos, formación de placas o trombosis, o es algo que no tiene incluso que ver con la edad? Pues, sí y no, sí y no, porque, por ejemplo, tenemos entre las causas o la clasificación de las lipidemias por causas, tenemos las primarias y tenemos las secundarias. Las primarias es las que tienen un componente genético. El ético. El ético. El ético. Estas se presentan entre el 5 y el 10 por ciento de la población. Entonces, es cuando usted ve que en la historia médica de su familia, todos vienen presentando este problema de dislipidemias. Entonces, cuando es algo hereditario, ¿verdad? Cuando tiene este componente genético, normalmente hay que hacer este laboratorio a edades más tempranas. Entonces, inclusive empezamos, si usted ve que el niño tiene este antecedente familiar y está presentando obesidad, por ejemplo, usted empieza desde la adolescencia o inclusive antes de los 10 años, ¿verdad? Pero, este, para una persona cuya causa es secundaria, las secundarias son por estilos de vida que no son saludables, ¿verdad? Entonces, son personas tabaquistas que consumen alcohol, que no tienen una dieta balanceada, que hacen, consumen mucha comida rápida, ¿verdad? Que contienen muchas grasas saturadas. También tenemos este, una causa que es por fármacos, hay que revisar cuál es el historial de medicación del paciente. Por ejemplo, tenemos los diuréticos teacídicos, tenemos glucocorticoides, medicamentos como estrógenos, progesterona, ciclosporina, tamoxicina, pero por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, es importante también revisar el historial de medicamentos que consume el paciente. Otra de las causas secundarias es por una enfermedad subyacente. Entonces, por ejemplo, personas que ya padecen diabetes, hipotiroidismo, un síndrome metabólico, que se incluye diabetes, por ejemplo, con hipertensión arterial, este, también tenemos problemas hepáticos que lo pueden causar, el síndrome nefrótico. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que individualizar a cada persona. Muchas veces las personas ni siquiera se han dado cuenta que padecen de estas otras enfermedades y que cuando están descompensadas pueden causarle un aumento de estos, de estas grasas en la sangre, ¿verdad? Entonces, al inicio podemos, si las personas no sospechan de estas enfermedades y vemos por clínica que puede presentar algunos síntomas, adicionalmente al perfil de lípidos para identificar el tipo de dislipidemia, podemos enviar la glicemia o unas pruebas de función tiroidea, por ejemplo, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, para identificar si hay una enfermedad de fondo y si está descompensada, porque muchas veces al corregir esta enfermedad de fondo, podemos corregir los niveles de dislipidemia, inclusive sin tratamiento. Claro. Doctora, una consulta. Usted habló de aspectos genéticos que, por ejemplo, pueden desencadenar un evento. Siempre que se da un evento, ¿debe estar o debe existir ya una dislipidemia o puede ser que el factor genético desencadene un evento donde no tenga nada que ver una dislipidemia? Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, siempre en el historial médico, se le pregunta al paciente si ha tenido una historia familiar de enfermedad coronaria en los hombres antes de los 55 años y en mujeres antes de los 65 años, porque eso también nos predispone a sufrir una enfermedad cardiovascular. Entonces, sí se puede dar. Ahora, normalmente, o más bien, es la tendencia que normalmente se presente con dislipidemias en los cuales estos factores de riesgo de colesterol alto o hipercolesterolemia, como usted lo decía, jueguen un papel, digamos, que ayude a que el evento se dé. Sí, claro. Si vamos sumando factores de riesgo, ahora el riesgo aumenta mucho según los que tengamos. No es lo mismo una persona que nada más, por ejemplo, es tabaquista y sale con los niveles de dislipidemia, que una persona que ya sufrió un infarto, que además es diabético, que además tiene esta historia familiar de enfermedad coronaria o que tiene un síndrome metabólico. Ahí, como le digo, el abordaje es individualizado porque puede ir sumando más factores de riesgo. Muchas veces al inicio del tratamiento, uno puede ver si es una persona que casi no tiene factores de riesgo, puede darle el chance de, con solo cambiar estilo a estilo de vida saludable, disminuir ese nivel de la dislipidemia, colesterol y los triglicéridos, ¿verdad? Pero si vemos que tiene un factor de riesgo alto y enfermedad de fondo descompensadas, podríamos tomar la decisión de medicarlo desde un inicio. Muy bien, usted habló al principio que la dislipidemia consiste, digamos, le diría en esa sobredosis del factor negativo en mis palabras. Ahora, retomando algo que hablábamos en ese inicio, en escala de 1 a 10, en 10 pacientes, ¿quién anda apenas un poquito con los colesteroles medio altos o quién ya realmente se encuentra en esta escala? Si lo pudiéramos identificar en rangos de, vamos a ver, la estadística, ¿dónde estamos la mayoría? Bueno, la mayoría es muy común, ¿verdad? Que puede ser que un 60% de la población pueda tener problemas de dislipidemias. Lo que pasa es que como no causa síntomas, muchas personas no se dan cuenta, ¿verdad? Cuando es una dislipidemia aislada. Entonces, usualmente nos damos cuenta solamente con la valoración del perfil de lípidos. Siempre se le recomienda a la población que se realice este control por lo menos cada uno o dos años, ¿verdad? En frecuencia con este perfil vamos a ver el nivel de colesterol total, de triglicéridos, el colesterol LDL, que es el llamado el colesterol malo, ¿verdad? Y el nivel de HDL, que también es llamado el colesterol bueno. Respecto a la, a cuando vamos a enviar este perfil de lípidos, es importante tomar en cuenta que, bueno, lo ideal es que tenga 12 horas de ayuno y también tomar en cuenta si la persona tuvo un estrés físico en los últimos tres a seis meses. Con esto me refiero, por ejemplo, a una persona que tuvo una enfermedad aguda, que tuvo un infarto, que por ejemplo, está en un régimen de pérdida de peso. Usualmente cuando las personas empiezan a, empiezan a perder peso, hay un aumento transitorio y totalmente normal y esperado de lo que son el colesterol y los triglicéridos. Y esto se da por, sobre todo, el movimiento, ¿verdad? Que se está dando a nivel de las grasas corporal. Pero como le digo, es transitorio y es totalmente normal. Entonces, a ellos es mejor darles de tres a seis meses. También si una mujer está embarazada o en un periodo de lactancia. Entonces, nos esperamos estos seis meses para que los niveles que nos resulten en el reporte sean más confiables. Muy bien. ¿Significa eso que, por ejemplo, alguien que se somete a un ejercicio, digamos, acelerado para promover pérdida de peso y a otras razones, digamos, desde la parte dietética? En ese momento puede ser que se esté dando un aumento de lo que son estos lípidos o sustancias, como usted le llama. ¿Podría ser que se estén alterando y más bien en una prueba salgan altos? O sea, ¿sería conveniente aplicarse una prueba mientras estoy en el proceso de, digamos, de bajar de peso a través del ejercicio acelerado? ¿O es algo tan común que no hay riesgo? Más bien, la pregunta va orientada a qué tan riesgoso es. No es riesgoso, pero no es recomendado y no es recomendado porque, como le digo, cuando empezamos a disminuir el peso, hay una disminución del porcentaje de grasa corporal, sobre todo también de la grasa visceral, que es la que se concentra a nivel del abdomen, ¿verdad? Que es la que más nos predispone a problemas de diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Cuando se da ese movimiento de las grasas en el cuerpo por la disminución de peso, usualmente aumentan un poco los triglicéridos y un poquito menos que los triglicéridos y el colesterol. Entonces, no es que sea riesgoso, pero no es confiable. Podemos decir que una persona está con una dislipidemia un poco grave y realmente los niveles normales están mucho más bajos. Por eso es que lo ideal es esperarse de tres a seis meses después de que inició la disminución de peso. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos con la doctora Vivian Jiménez de la clínica de obesidad, quien hoy gentilmente nos acompaña haciendo este aporte profesional tan valioso en esas recomendaciones para el bienestar de todos. Ya regresamos. Inicia sus mañanas con la mejor actitud, vibras positivas y la mejor música. Esto gracias a TV Sur, Pérez Celedón. Llega, activa. De lunes a sábado de nueve de la mañana a diez y treinta. Nos vemos. TV Sur Noticias con el pulso de la noticia regional. Ediciones doce mediodía, edición estelar, seis de la tarde y nueve de la noche por TV Sur. Gracias. Estamos de vuelta con la doctora Jiménez de la clínica de obesidad en Pérez Celedón. Haciendo este aporte hoy y este llamado a hacer conciencia porque creo que esto podría desencadenar al final de la conversación, también en algunas de las recomendaciones que deberíamos acatar los seres humanos en temas de consumo de alimentos. Doctora, retomando siempre ese factor genético. He escuchado a muchas personas y creo que estoy dentro de ellos o al menos gente en mi familia que dice yo podría pesar cincuenta libras y comer puros vegetales que mi colesterol siempre va a estar alto porque ya hay una producción del organismo que digamos sería normal que lo produzca, aunque sería anormal tenerlo tan elevado. ¿Cómo se da este proceso y cuáles son las tendencias? ¿Es totalmente hereditario? Es totalmente hereditario. Existe una mutación en uno de los genes y esta mutación se hereda de forma autosómica dominante. Eso quiere decir que pasa a los hijos, si los hijos lo presentan se lo van a pasar a los nietos y es un patrón que se va a seguir. O sea, entonces ahí el tema es ¿a qué edad se empieza a presentar esto como para que también quien no tiene idea porque no está aumentando de peso, come saludable, identifique? O sea, ¿más bien a qué edad se puede empezar a presentar, digamos, este aumento en los niveles? Se puede presentar desde la infancia, lo que pasa es que como le digo, si es una persona con un nivel, un índice de masa corporal para un peso normal, usualmente se hace más que nada en la adolescencia, ya como un tamizaje, pero si usted ve que es un niño obeso, hay que empezar desde la edad más temprana. ¿Cómo estamos con el tema de los medicamentos? Igual sucede y por lo menos cuando uno es paciente, converso con un familiar y dice yo tomo esta pastilla, a mí no me hace, me la cambiaron. ¿Eso cómo se da? O sea, ¿cómo identifican que un medicamento que puede ser muy efectivo para alguien y para otra persona quizás no? ¿Y qué existe en el mercado que sea lo más, digamos, efectivo para atacar el problema, por lo menos en el caso de triglicéridos y colesterol? Bueno, usualmente se manejan dos tipos de medicamento. Cuando es solamente el colesterol el que está elevado o es el que está elevado de manera más importante, lo que indicamos son las estatinas. Las estatinas son un medicamento que nos ayudan más a bajar el colesterol, pero también trabajan sobre los triglicéridos. Pero, por ejemplo, si una persona tiene un nivel de triglicéridos mayor a 400, ahí la prioridad es tratar primero los triglicéridos porque eso nos predispone a un riesgo de pancreatitis. ¿Ok? Entonces, en ese momento utilizaríamos lo que son los fibratos o los fenofibratos, que comúnmente es lo que tiene la caja que manda, por ejemplo, el genfibrosilo. Hay otros tipos de fibratos que ya se manejan a nivel privado, ¿verdad? Que funcionan de igual manera, pero lo único es que tal vez tengan un poquito menos defectos adversos porque a veces el genfibrosilo les afecta mucho a nivel gastrointestinal, les causa dolor abdominal, ¿verdad? Y, como le digo, si entonces los triglicéridos están menos de 400, nos vamos a enfocar más en bajar el colesterol malo, que es el LDL, y eso lo vamos a conseguir con las estatinas. En el mercado existen varios tipos de estatinas. El que maneja la caja es la lobastatina, ¿verdad? La diferencia de este con los otros que existen en el mercado es que, por ejemplo, la lobastatina siempre hay que tomarla a la hora de la cena, ¿verdad? Y estas otras del mercado se pueden tomar usualmente a otras horas del día, con eso no hay problema. Y unas son un poquito más efectivas, tal vez, en el tiempo de tratamiento, que el paciente necesite menos meses de tratamiento para alcanzar la meta que con otras que duran un poquito más, ¿verdad? Claro. Pero, en general, esos son los dos grupos. En los pacientes con este factor genético, por ejemplo, que ya sabemos que usted dice que, bueno, se puede presentar desde la infancia, o ya adultos, incluso, hablemos de adultos que tienen esta manifestación que ya es de origen genético, ¿es suficiente la alimentación y el ejercicio para llegar y contrarrestar estos altos niveles? No, de hecho, no. Muchas veces estos pacientes los sospechamos porque usted los está tratando con algún medicamento para bajar el colesterol o los triglicéridos y no responden bien al tratamiento. Entonces, ahí hay que estudiarlos, ver si es una condición genética, casi siempre con una historia clínica, habla de antecedentes heredofamiliares, a veces se pueden hacer estudios más profundos a nivel genético, pero con eso nos vamos a dar cuenta. También estos pacientitos de las dislipidemias primarias, que son las del componente genético, ellos sí pueden llegar a manifestar algunos síntomas, a diferencia de las secundarias. Algunos de estos síntomas, por ejemplo, son arcos corneales, eso es una acumulación en forma de algo alrededor de la córnea, están los antelasmas, los antelasmas son acumulaciones de grasa en los párpados. Entonces, vemos, de hecho, se forman unas pápulas amarillentas y se ve que son de grasa alrededor de los párpados. Tenemos los antomas, ¿verdad? Los antomas son acumulaciones igualmente de grasa, pero a nivel cutáneo. Entonces, se hacen en la piel o se pueden hacer a nivel tendinoso. Eso, sobre todo, se presenta en el tendón de Aquiles. Entonces, también, por medio de esos signos podemos sospechar de una dislipidemia primaria. Pero siempre para estos pacientes es muy importante que cumplan con un estilo de vida saludable, con una dieta sana, con ejercicio y con el tratamiento. Claro. Con respecto al tema de las estatinas, usted hablaba ahorita sobre el tema de, digamos, implicaciones en la parte gástrica. Pero, por ejemplo, alguien que tenga ya, digamos, la indicación médica, como que le digan, de por vida debe tomarlo. ¿Hay alguna contraindicación o algún efecto secundario a nivel del hígado o a nivel de otro órgano que podría estarse dañando? ¿Se podría entender así? No, realmente se puede adecuar la dosis, pero ya en casos de pacientes que tengan una insuficiencia renal severa, ¿verdad? Ya avanzada o una insuficiencia hepática también bastante avanzada. Pero en la población general no tiene ninguna contraindicación. Igual, estos pacientes que tienen un componente genético se pueden mantener, pero con niveles mínimos, ¿verdad?, de medicamento. En algún momento pueden llegar a mantenerse por un tiempo, ¿verdad? Cuando tengan una fluctuación se vuelven a medicar. Y las personas que tengan una dislipidemia de causa secundaria, ellos sí pueden llegar a controlar la dislipidemia, la corrigen, se suspende el medicamento y se mantienen solamente con estilos de vida saludable y compensación de sus enfermedades subyacentes. Muy bien. Doctora, le quiero compartir algo pues muy personal que tiene que ver con todo este tema y pues es mi experiencia. Yo sufrí un accidente cerebrovascular hace unos ocho años aproximadamente. Y bueno, el tema del colesterol siempre ha estado ahí. Yo debo asumir un nivel de responsabilidad porque creo que no era puntual con el tratamiento y me parecía que algunas veces dejaba de tener o comprar las pastillas. Sin embargo, no tengo identificada la causa. Los exámenes no arrojaron. Creo que en esto no sé si es posible identificar las causas. Después de muchos exámenes que me hicieron, incluyendo algunos exámenes cerebrales, aparentemente no había ningún daño hasta que salió en una resonancia magnética. A partir de esa resonancia magnética que me debía hacer en la parte privada, porque en el sistema público no lo identificaron, me hicieron algunas pruebas de sangre, muchas, duraron varios meses, y apareció una sustancia llamada homocisteína que de todos los resultados yo me acuerdo que fue la única que marcaron en rojo. Hoy debo tomar ácido fólico porque me dicen que es importante mantener en un nivel X porque tiene tendencia al tema de trombos en el tanto no esté regulada. La compenso según la indicación médica, perdón, el ácido fólico con vitamina E. Ahora, eso es algo como uno entre mil o si una sustancia como esa con una alteración que no sé si es del orden genético puede disparar algo que fue la eventual posible causa. ¿Es un examen que se le sugiere a la gente con frecuencia o no está contemplado dentro de esas exploraciones iniciales cuando alguien tiene tal vez una historia familiar que le compromete? No, vieres que no es de uso de primera mano al inicio de este tipo de padecimientos, sino que es un marcador pero ya más a fondo, ¿verdad? Es como en su caso, ¿verdad? Que no encontraban una causa primaria para el evento, entonces se hacen muchos estudios complementarios buscando algún marcador que nos indica por dónde venía la causa, ¿verdad? Por decirlo así, pero esta homocisteína sí es un marcador que nos indica que hay una tendencia a la trombosis. No es algo que se sugiere. Nada más la solicitud del médico fue la sugerencia, más bien que mis hermanos se hagan la prueba para identificar si tienen la misma sustancia en algún nivel de alteración, como pensando que genéticamente pudiera venir de alguno de los padres. Gracias. Doctora, con respecto a este tema de, vamos a hablar posteriormente del tema de alimentos, digamos, ¿qué le ponemos al organismo que potencia? ¿Qué es lo que más puede potenciar estos niveles tan acelerados y tan altos que, si usted me dice, partiendo quizás de 6 de cada 10 personas, es muy alto porque, por lo menos yo no soy médico, pero hubiera esperado que la mayoría anduviéramos en algunos colesteroles por ahí en límites, pero ya en estos niveles, ¿qué puede estar generando a nivel social? Es azúcar, es harina, es hábitos, porque usted habló del estrés también. ¿Qué cree usted o qué se valora desde lo médico como causa para que tengamos esos niveles tan altos? Principalmente son los estilos de vida no saludables, ¿verdad? Muchas personas actualmente en el estrés diario, siempre andan corriendo, no se salta en tiempos de comida, no comen saludablemente, comidas rápidas, por el mismo estrés abusan del alcohol, del tabaquismo y todo eso nos lleva a un aumento de peso, ¿verdad? Descontrolado, la gente ahora es muy sedentaria, ¿verdad? Sobre todo con esto de la pandemia, el teletrabajo, todo eso, mucha gente está en casa, no sale a hacer deporte y eso influye demasiado en la incidencia de este tipo de trastorno. Claro, entonces es un tema de estilos de vida saludable, más temas de alimentación que vamos a complementar después. Doctora, para ir cerrando este segmento, ¿cuáles podrían ser ya las conclusiones de un médico con respecto a esto que está ahí y que necesitamos prestar atención? Hacer conciencia que tenemos rangos y que estos rangos pueden comprometer la salud y la vida en cualquier momento, pero que algunas veces lo dejamos pasar o tal vez estoy joven, que fácil, el alcohol o el antojo, aquí donde vivo particularmente los productos ya vienen con algunas etiquetas y ya casi que no veo ninguna que no diga que tenga un exceso de algo, pero bueno, es parte de la información que legalmente se tiene que establecer. ¿Cuáles serían las conclusiones o incluso las recomendaciones para quienes nos siguen de ese llamado a atención de cuidar esto tan importante? Y sí le puedo decir las secuelas tan delicadas que podrían dejar incluso un evento, si no es la muerte, pues secuelas muy difíciles. Bueno, primero que nada, hacerse controles de salud de manera frecuente, quitarse esa etiqueta que siempre tenemos en la mente de a mí no me va a pasar, ¿verdad? Yo estoy bien, nunca pensamos que vamos a salir con ninguna alteración o una enfermedad, yo me siento bien, no tengo que hacerme nada. Hay personas que inclusive pasan 10 años y dicen, bueno, yo tengo 10 años de ir a un médico, ¿verdad? Entonces, siempre ser puntual con sus chequeos. Cuando están medicadas, tratar de no abandonar el tratamiento. Muchos pacientes llegan y me dicen, doctora, sí, a mí me salió el colesterol alto, me mandaron esa lobastatina y yo ni me la estoy tomando, la verdad. Entonces, subestiman las complicaciones que puede causar este tipo de trastorno, ¿verdad? Además, es importante que siempre tengan un buen control médico de sus enfermedades porque, como le decía, muchas enfermedades pueden causarnos un aumento de los lípidos en sangre. Entonces, tratar de que siempre todas nuestras enfermedades estén compensadas. Lo que hablábamos ahora de estilos de vida saludable, ¿verdad? Adoptar ese estilo de vida, esos hábitos, abandonar el tabaquismo, el alcoholismo, tratar de bajar de peso, hacer deporte de manera frecuente, tratar de comer comida saludable. Eso es muy importante. Además, lo que más les recomiendo es hacerse los chequeos, hacerse los chequeos. ¿La frecuencia, dijo, al menos una vez al año? ¿Eso sí? Una o dos veces al año, si usted es una persona que no tiene enfermedades, ¿verdad? Este, abunadas, pero si usted ya tiene diabetes, hipertensión, problemas de la tiroides, hacerse lo haciendo por lo menos una vez al año el perfil de lípidos. ¿Hay alguna otra enfermedad que potencie el aumento en estos temas de los lípidos? ¿Qué sé yo? ¿La diabetes? No, no son, digamos, no se complementan en que una pueda ser motivadora o generadora del aumento para la otra, ¿no? Sí, claro. Esas enfermedades, sobre todo lo que le comentaba, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, síndrome nefrótico, lo que es el hipotiroidismo, todas estas, cuando están descompensadas, nos pueden causar un aumento de los lípidos y muchas veces al compensar la enfermedad se corrige en los niveles de lípidos. Es interesante porque algunas veces pasamos pendientes del tema de la presión, pero no nos damos cuenta que eso podría estar generando algo en los lípidos y lo asociamos directamente a consumo, los azúcares, las grasas, el sedentarismo, pero no hacemos conciencia que hay algo más que puede estar por ahí potenciando, pues, como un todo, ¿no? Pero no es tan conocido en la población que una alteración del caso de la hipertensión que pudiese disparar también el tema del lípidos. Así es, un caso secundario. Muy bien, ha sido un gusto, doctora. Vamos a ir a un corte y regresamos después de este espacio, continuando con estas conversaciones que tenemos con personal de la Clínica de Obesidad en Pérez Ceredón, quienes están ahí anuentes también a la atención de la población. ¿Qué más que usted que nos sigue directamente en la zona sur y en otras zonas aledañas que pudieran hacer utilización de los servicios que se ofrecen con personal especializado para estos temas tan importantes de la salud? Realmente nos llega a todos y se convierte en esa necesidad primordial sobre la que buscamos todos estar bien y algunas veces descuidamos honestamente. Gracias, doctora. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. La Voz de América presenta Según el mandatario, esta masiva... Ya es medianoche y la patrulla fronteriza... La tormenta tropical Henry amenaza con... Miles siguen intentando escapar de Afganistán, por aire o por tierra. Ahora los bienes y activos de cada... Desafiando la orden del gobernador que prohíbe exigir... Ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible. Hemos visto a muchos pacientes con heridas ortopédicas y quirúrgicas. Adiós. Gracias, estamos de vuelta aquí en TV Sur. Pérez Ceredón en su espacio. Tema de actualidad donde hoy compartimos con personal de la clínica de obesidad esos aportes que nos hacen para que hagamos conciencia, para que revisemos cómo estamos todos en estos temas de dilipidemias y estilos de vida saludable. Es un gusto también compartir hoy con la doctora Katherine Arias, quien es especialista en el área nutricional, y con quien vamos a abordar ya desde esta perspectiva algunos elementos de cómo se debe dar el manejo o la parte de la alimentación de un paciente con dilipidemia. Ya vimos en la primera parte factores genéticos, factores de estilos de vida saludables. Entonces, el tema es que ya una vez que esté el resultado, y también para quienes no queramos llegar ahí, en el caso de algunas personas que digan, bueno, pues la verdad esto me preocupa, quiero hacer un trabajo proactivo desde la parte alimenticia. Entonces, pues es un gusto también saludarla y darle la bienvenida a la doctora. Mucho gusto. Muy bien. Hablamos de un paciente con un perfil de epidemias o estas, esto que ya está potenciado tal y como lo hablaba la doctora. ¿Cuál es el manejo que se tiene que hacer para un paciente con estas características desde la parte nutricional? Bueno, muy buenas tardes. Recordemos que el paciente con una dilipidemia, ¿verdad? Los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿verdad? Van a estar muy elevados. Entonces, sí es importante que el paciente, ¿verdad? Tenga un horario muy regular en lo que es la alimentación. Es importante que el paciente también consuma alimento despacio, ¿verdad? Que mastique bien los alimentos. Que el consumo, por ejemplo, de fibra soluble esté presente en lo que es la alimentación del paciente, ¿verdad? Que me refiero a avena, productos integrales, ¿verdad? Frutos secos, ¿verdad? Es como muy importante esta parte. La piel, ¿verdad? Generalmente que tienen algunas carnes a la hora de cocinarse, ¿verdad? Es importante también que el paciente realice actividad física, ¿verdad? Para promover, ¿verdad? Un mejor estilo de vida, ¿verdad? Y con ello también reducir la cantidad de grasita que ya está acumulada, ¿verdad? En el cuerpo. Entonces, sí es importante todo este tipo de recomendaciones, ¿verdad? El aporte de fibra, ¿verdad? Como proveniente de las legumbres, ¿verdad? O inclusive de las frutas. Es como muy importante. Pero siempre recordarles a los pacientes que tienen que tener todo como en medidas, ¿verdad? Que no se puede consumir a la libre. Que sí es importante que tengan un control a nivel nutricional, ¿verdad? Un asesoramiento, ¿verdad? De algún experto en el área para poderles ayudar y abarcar más ampliamente este tema. Muy bien. Doctora, varias cosas surgen con todo este tema nutricional. Y siempre, pues, es un gusto hablar de esto. Y también uno como paciente empieza con esas preguntas que surgen. Ahí van a salir varias que ya están por ahí. Ahora, con respecto al paciente con estas características, ya nos decía la doctora que en muchos casos pues hay que estar con el medicamento y complementarlo con el tema de la alimentación y la salud. ¿Cuál es el porcentaje de acción que juega la alimentación en un paciente así? ¿Qué pasaría con un paciente que, digamos, recargase en la alimentación la mayoría de su estrategia? Para decirlo, en otras palabras, para superarlo. ¿Qué tan fuerte es la parte alimenticia, además, o más bien con respecto al medicamento? Ok, recordemos que todo va como de la mano. Lo importante siempre es como también incentivar al paciente a lo que es la prevención, ¿verdad? Entonces, se impulsa buenos hábitos de vida a la persona, ¿verdad? Que es el principal mensaje que uno como nutricionista y profesional en nutrición quiere llevar, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando el paciente tiene alguna patología, inclusive lo que es la dislipidemia en este caso, se le impulsa mucho al paciente, ¿verdad? Que acompañado con el adecuado tratamiento, ¿verdad? Tenga buenos hábitos de alimentación. Generalmente, esto y otras recomendaciones son las que le damos aquí en los pacientes de nuestra clínica, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Que siempre llevar el medicamento con la alimentación y viceversa, ¿verdad? Para obtener buenos resultados, ¿verdad? Porque nada hacemos, tal vez, con que el paciente esté consumiendo medicamentos, pero por otro lado, no esté teniendo como buenos hábitos de vida saludables, ya sea lo que es la alimentación, ¿verdad? O inclusive lo que es que sea un paciente muy sedentario, no esté realizando actividad física, ¿verdad? Y ahí empiezan a jugar, ¿verdad? Otros factores, ¿verdad? Que generalmente el colesterol malo, ¿verdad? Como es el LDL empieza a subir, el HDL, el colesterol bueno empieza a bajar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra cierta disputa, ¿verdad? Y lo ideal es como mantener al paciente con esos niveles de colesterol malo, ¿verdad? Bajo y más bien el colesterol bueno alto. Entonces, uno trata como de con la alimentación también jugar un poquito con esto, ¿verdad? Para que el paciente se mantenga estable. Recordemos que los alimentos también que nos ayudan a elevar lo que es el colesterol bueno es sumamente importante y algunos pacientes no lo saben, ¿verdad? Pero sí hay alimentos que nos ayudan y nos favorecen para mantener este colesterol en los niveles adecuados. Si tuviéramos que hablar de esos alimentos, ¿cuáles son de esos en los que podríamos convertirnos expertos consumidores y que no nos traen otras consecuencias, pero sí más bien que al menos combaten la parte del colesterol malo? ¿O también podrían subirnos de peso? Recordemos que ellos siguen siendo grasitas y siguen siendo también alimentos altos en proteínas, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, te voy a hablar, por ejemplo, de los pescados azules. ¿A qué me refiero con los pescados azules? Bueno, el salmón, el atún, la sardina, por ejemplo. Entonces, ellos son de categoría de proteínas. Entonces, no son alimentos que se puedan consumir a la libre, pero que son alimentos de muy buena elección en este caso para los pacientes porque nos ayudan a elevar lo que es el colesterol bueno, en este caso el HDL. Otro de los alimentos importantes, ¿verdad? Bueno, hay muchos alimentos que nos ayudan en este caso, ¿verdad? Son los aceites vegetales que son ricos en ácidos grasos que nos ayudan a elevar lo que es el colesterol bueno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hablar del aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de aguacate, que generalmente, ¿verdad? Son ricos en ácidos grasos saludables. Entonces, por ejemplo, también podemos hablar de los productos integrales que nos ayudan por el aporte de fibra soluble, ¿verdad? Por ejemplo, los cereales integrales como el pan, el arroz, ¿verdad? O inclusive ciertos granos que nos van a favorecer a elevar este tipo de colesterol bueno. También lo que son los frutos secos, las semillas, ¿verdad? Tienen muy buen aporte de ácidos grasos también. También son ácidos grasos saludables, pero también se deben mandar en el plan nutricional porque deben ser también calculados. Entonces, no son considerados de comer nada más ahí gran cantidad de semillas o gran cantidad. Ah, perdón. No se trata solamente de estar comiendo las semillas para aumentar este colesterol bueno, porque podría yo terminar así con un colesterol bueno y es la confusión que existe porque algunas veces, ah, es que eso aumenta el colesterol bueno y estamos buscando atacar eso, pero olvidamos el tema de las semillas. Recordemos que el intercambio, por ejemplo, de una grasa, estamos hablando de ocho almendras, diez almendras, ¿verdad? Entonces, eso viene siendo más o menos como una cucharada. Entonces, este es el equivalente a una cucharadita de una grasa. Entonces, tampoco es que sean de consumo libre, ¿verdad? Por eso siempre es importante que el paciente sea guiado por un experto en el área de salud, ¿verdad? Para que le pueda ayudar. Este otro de los alimentos importantes son los alimentos que son componifelol, componifeloles, perdón. Este, como es lo que es el arándano, el cacao, ¿verdad? Estos alimentos son ricos en antioxidantes. Entonces, nos va a ayudar muchísimo a elevar lo que es el HDL, ¿verdad? Entonces, los polifeloles son generalmente antioxidantes que hacen que el colesterol malo se reduzca y más bien el colesterol bueno se alza. Estos son como los más, así, como los más recomendados, ¿verdad? Y en términos generales, estos son los que te estoy nombrando. Muy bien. Eso, pues ahí me da la información para el tema de aumentar el colesterol bueno y que contrarreste el tema de las dislipidemias, que ha sido, digamos, la razón principal de esta conversación. Ahora, ¿qué podría ser? Asumo que cada organismo es como que es, ¿no? Es diferente. Pero, ¿qué sí podría ser totalmente contraproducente a nivel de alimentos para alguien con una dislipidemia? Sí, hay ciertos alimentos, ¿verdad? Que uno le dice al paciente que se deben restringir, ¿verdad? O que evitar su consumo. Por ejemplo, los azúcares que son refinados, ¿verdad? También los concentrados, el azúcar, la miel, los productos dulces, la repostería, ¿verdad? Que son harinas muy refinadas, los bocadillos, las mermeladas, las compotas. Evitar muchísimo también lo que son los azúcares, los, perdón, las bebidas que tienen mucha cantidad de azúcar, como las gaseosas, inclusive bebidas que son energéticas, ¿verdad? Por su alto contenido de azúcar que contienen, ¿verdad? Evitar los, muchas de las grasas como de añadir, por ejemplo, mayonesa, queso cremas, inclusive lácteos que contenga mucha cantidad de grasa, ¿verdad? Inclusive ciertas cantidades de, por ejemplo, de mantequilla, ¿verdad? Lo que es el paté, ¿verdad? Que son productos muy procesados también. Evitar este tipo de cosas para el paciente. Evitar muchísimo las carnes que son, o que le llamamos como carnes gordas, ¿verdad? Como el tocino, ¿verdad? Lo que son los embutidos, tales como el chorizo, el salchichón, la manteca, la mantequilla, los quesos amarillos, ¿verdad? Todo este tipo de grasas, ¿verdad? No son nada beneficiosas para el paciente con dislipidemia. Recordemos que la dislipidemia son concentraciones elevadas de lo que son el colesterol y los triglicéridos en sangre, ¿verdad? Entonces evitar muchísimo este tipo de cosas. Las cantidades de los productos refinados, las tortas, los postres, los enlatados, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Las comidas que se hacen fritas, por ejemplo, también lo que son las grasas, las comidas rápidas, ¿verdad? Para evitar muchísimo el consumo de todo esto para los pacientes, ¿verdad? Inclusive, algunos lácteos, ¿verdad? No son tan recomendados porque son grasas enteras que tienen toda la grasa añadida. Entonces, el paciente tiene que tener muchísimo el control sobre esto. Evitar muchísimo también el consumo del alcohol, ¿verdad? Para este tipo de pacientes. Muy bien. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con la doctora Katherine Arias de la Clínica de Obesidad en Pérez Celedón, quien hoy nos hace este valioso aporte desde su perspectiva profesional en la parte nutricional para pacientes con dislipidemias, pero también vienen otras inquietudes que nos pueden funcionar a todos que le vamos a hacer a la doctora la pregunta después de que regresemos. Ya regresamos. La corresponsal de RT, Elena Villa, se ha desplazado hasta esa zona. Explosivas declaraciones, gestos imperceptibles, sutiles detalles. Como ha podido verse es un edificio de adobe con ventanas pequeñas. Todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano en el día a día de su trabajo ahora llega a ustedes a través de RT Reporta. En los más de 20 kilómetros que comprende la zona. Un programa que nos permite conocer a través de la incisiva mirada de los periodistas que hacen RT. ¿Qué ocurre delante y detrás de las cámaras en cada lugar del mundo donde se suceden los hechos que se transformarán en noticia? TV Sur Pérez Celedón TV Sur Pérez Celedón 42.3 Señal digital Abierta y gratuita Gracias. Estamos de vuelta aquí en este último segmento de temas de actualidad. Hoy con la doctora Caterin Arias cerrando esta intervención, este conversatorio donde estamos buscando desde TV Sur Pérez Celedón en este espacio hacer aportes, generar esa reflexión y el aprendizaje que necesitamos en diferentes temáticas tales y como lo hemos hecho en áreas del derecho, hoy con el área médica nuevamente y con algo que está ahí tan frecuente porque la estadística inicial, decía la doctora anterior que como un 60% los seres humanos caminamos por ahí y tenemos un tema de epidemia y que ya eso pues por las características que tiene, pues así aumentan los factores de riesgo con lo que ya conlleva y que muy gentilmente explico. Ahora estamos retomando el tema de la alimentación en lo que se sugiere, lo que se debería restringir. Restricción o eliminación, siempre hay como esa disyuntiva. Bueno, es que me lo prohibieron, pero ¿qué significa? Es que puedo comer menos, ¿cuánto de esto? No, pero no importa porque el pedacito de queso está muy bien y ahí viene porque me mandaron a comer la galleta y la galleta más saludable, pero póngale y ahí entramos en esta disyuntiva que nos cuesta tanto a los seres humanos por temas de hábitos también y de patrones de aprendizaje ya y por gustos. Es la lucha de todos los días de la humanidad intentando ahí, digamos, vencer esa parte que sí afecta. Doctora, antes de irnos al corte del tema de los aceites, ese tema de los aceites siempre ha sido como muy polémico porque, bueno, recuerdo, no sé si todavía se utiliza la manteca y ya luego pasamos a los aceites, pero hay gente que dice, bueno, de este sí, y de este no. Aún utilizando el que usted dice, lo que se sugiere que hasta entendí que puede aumentar el colesterol bueno, si no me equivoco y si no me corrige, aún así el consumo normal para una comida que tenga ese componente y que se pueda percibir es incorrecto porque mucha gente cree que por ser aceite ya automáticamente viene y no ayuda, pero más bien, si es el que usted dice, no hay problema en que esté pues bien utilizado y no tan poquita cantidad. Ok, recordemos que al hacer una grasa, porque siguen siendo grasas, ¿verdad? No es que son considerados de consumo libre, ¿verdad? Siempre se le dice al paciente que el bidejal sería, ¿verdad? El método de cocción que se elija para la cocción de este tipo de alimentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a hacer un huevo frito, ¿verdad? En una cantidad elevada de aceite a que yo, por ejemplo, utilice el aceite tal vez en spray, ¿verdad? O utilizo un aceite más saludable. O bien, si yo voy a hacer, no sé, un plátano maduro en una freidora de aire, no va a ser lo mismo que yo utilice aceite para freír plátanos en un... Aunque sea del bueno, aunque sea del aceite bueno. Aunque sea del bueno, recordemos que estos alimentos siempre absorben gran cantidad de grasita. Entonces, ¿por qué es que uno generalmente le recomienda este tipo de grasas? Justamente por eso. Porque el alimento tiende a absorber gran parte de ese aceite que le estamos añadiendo. Entonces, no es lo mismo que yo le vaya a añadir un aceite de palma, ¿verdad? Que el aceite de palma generalmente es más dañino, tiene más ácidos grasos saturados y además grasos trans. A que yo vaya a utilizar, por ejemplo, un aceite que sea de mejor calidad, ¿verdad? Un aceite tipo vegetal, ¿verdad? Como el canola o el aguacate. Entonces, no es lo mismo que yo vaya a consumir este alimento o esta preparación con un aceite saludable que yo lo voy a estar digiriendo a un aceite que es más dañino, ¿verdad? Igual pasa con lo que son la manteca, por ejemplo, la mantequilla. Son grasas saturadas. Entonces, generalmente yo las voy a estar consumiendo. Entonces, esto se forma en el cuerpo como un tipo plaquita a través de las arterias o a través de las venas. Y esto es lo que ocasiona también algunos riesgos coronarios, ¿verdad? Que son la principal causa de muerte a nivel mundial. Muy bien. Doctora, voy a aprovechar porque el tema nutricional empieza con las promesas de inicio de año, igual que el gimnasio y algunas veces que el estudio. Y ciertamente hay un tema de hábitos. Entonces, también sucede que los seres humanos, porque así algunas veces nos comportamos, todos sabemos de derecho, todos sabemos de medicina, todos decimos que una busca opina compuesta por ahí para el estómago, cuando alguien. Pero en realidad tomamos decisiones y algunas veces andamos por ahí recomendando sin criterio profesional. Nos damos cuenta que nos podemos meter en un problema. Bueno, mucha gente habla del tema de las dietas, entonces usted siempre recibe la dieta del amigo y la del amigo diferente a la del otro amigo y es como lo que normalmente sucede. ¿Qué hay de cierto en temas como, por ejemplo, diluir la cantidad de veces que un ser humano consume alimentos en el día para que sí tenga un efecto verdadero en la reducción de peso? Bueno, esto va a depender mucho del consumo del paciente, ¿verdad? Entonces, generalmente eso es lo que se hace en consulta, revisar un poco lo que es el consumo usual del paciente. Si vemos que el paciente está teniendo una ingesta muy elevada relacionada a la cantidad de ejercicio que está realizando, por ejemplo, si son pacientes que vienen con un alto nivel de obesidad, por ejemplo, sobrepeso, ahí es donde uno empieza a hacer restricciones, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de alimentos para que la ingesta de calorías diarias empiece a bajar. Perdón, ¿y la cantidad de veces al día? Porque la gente, usted le dice a uno, coma seis veces al día y usted verá, puede estar come, come, come y come y siempre va a bajar de peso. Pero bueno, obviamente depende de la cantidad, pero al menos en la cantidad de veces diarias. Ok, la cantidad de veces diarias, ¿verdad? Uno siempre intenta decirle al paciente que los tiempos más importantes son, bueno, el desayuno, la merienda de la media mañana, el almuerzo, la de la media tarde y la cena. Entonces, hay pacientes, ¿verdad? Que nos dicen, bueno, pero a mí me hace falta como una merienda y después de la cena, ¿verdad? Ahí es donde uno empieza a jugar con este tipo de tiempos de comida del paciente, ¿ok? Porque generalmente uno puede meter alguna cantidad de alimento significativa después de la cena, ¿verdad? Pero que no sea muy tarde y como para dar que el paciente quede lleno, ¿verdad? Como que él quede satisfecho con esa última merienda que se le puso. O sea, como hay pacientes que me dicen, no, yo no puedo ingerir alimento después de las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, esto va a depender muchísimo del paciente que nos llegue, ¿verdad? Lo importante es que el paciente tenga, sí, horarios establecidos. Generalmente, que no se brinque ninguna merienda. Recordemos que las meriendas son súper importantes para que nos lleguen al tiempo de comida más grande, ¿verdad? Como tal vez el almuerzo o la cena con muchísima cantidad de hambre. O bien, hay pacientes que no cenan, pero ¿qué es lo que pasa? El otro día llegan, ¿verdad? Y se quieren comer todo al desayuno. Entonces, justamente por eso es que uno promueve cómo la ingesta de alimento a lo largo del día, ¿verdad? Ya la cantidad de meriendas que se hagan va a como también depender del paciente, ¿verdad? Y el consumo que él ha estado teniendo, ¿verdad? Y lo que te mencionaba anteriormente. Claro. Hay otro elemento por ahí que me gustaría compartirle y escuchar su criterio. En el mundo de la información con el internet y las recomendaciones de los amigos hay unas propuestas del ayuno. Es una cantidad reducida de alimento cada cierto tiempo o una extensión de horarios. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay gente que practica eso? ¿Y qué efectos podría traerle a su salud? O si está por ahí es porque alguien lo está viviendo y le está dando el resultado. Mira, las dietas que hay actualmente en el mercado, bueno, no son sostenibles a largo plazo. Toda dieta no es sostenible a largo plazo. En el caso mío, bueno, yo no promuevo mucho este tipo de dietas, ¿verdad? Entonces, no es como lo que yo, más me gusta recomendar al paciente. Hemos tenido pacientes aquí que han estado con ciertos tipos de este tipo, ¿verdad? La keto, ¿verdad? Por ejemplo, o la dieta, no sé, que medio culano, medio cetano, ¿verdad? Y resulta que llegan con, inclusive, es tan elevada la cantidad de proteínas, por ejemplo, qué sé yo, también de productos como el tocino, la tocineta, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que más bien hemos, he tenido pacientes ya con problemas a nivel de función renal. Entonces, no es una alimentación que sea como para todo el mundo. No estoy diciendo tampoco como de que a algunos no les sirve, pero de otros no, ¿verdad? Respeto cada quien, ¿verdad? Quien la quiera consumir y quien no. Lo que sí puedo decir es que no es una alimentación o una dieta que sea a largo plazo, ¿verdad? Siempre el paciente va a llegar a cansarse porque el cuerpo es sabio. En algún momento va a pedir por lo menos alguna cantidad de carbohidratos, por ejemplo. Entonces, mi recomendación siempre es que se asesoren de la mejor manera para que no tengan ningún tipo de este problema, ¿verdad? Como una función renal, ya que les esté fallando los riñones, es porque algo mal se está haciendo, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado con todo este tipo de dietas que hay actualmente en el mercado. Claro. ¿Es necesario el consumo de todas las vitaminas que ofrece el mercado en estos vasitos plásticos? Cuando tengo una alimentación adecuada, ¿se complementan o es suficiente con la alimentación? Cuando hay una alimentación adecuada, no hace falta o no es necesario como la suplementación de vitaminas. Todo lo tenemos en el aporte de nuestras frutas, de nuestros vegetales. Por eso es que el plato nutricional debe ser colorido, ¿verdad? Donde incluyamos todos los tipos de alimentos que existen, donde nosotros podemos comer sin pensar, ¿verdad? Que este producto es malo, ¿verdad? Y que este producto es bueno, ¿verdad? Siempre recordemos que todo con moderación en las cantidades necesarias, de acuerdo a las patologías que presente la persona. Entonces, si yo tengo una alimentación adecuada, variada y saludable, no tengo que tener el consumo de tipos de vitaminas por medio de la suplementación. Muy bien, doctora, para ir cerrando, pues, razones de tiempo también, ¿cuáles podrían ser, pensando en ese primer acercamiento? Porque esto tiene que ver con el trabajo de hábitos, el tema de actitud, compromiso, incluso con un plan sobre la salud en el plan de vida de un ser humano. Yo creo que el tema de la salud, como una de las partes elementales de una persona, creo que no solamente es la salud, es la conciencia de ese crecimiento personal que para mí puede perfectamente involucrar la salud. Dando cursos y charlas en temas de desarrollo humano, parecería que la salud no sale, pero cuando yo veo esa empresa maravillosa, en la cual yo soy el real dueño, que es la empresa de Manuel, pues, igual, debo tener un norte, un plan de vida. La empresa tiene objetivos, yo debería tener esa misión, esa visión, cómo está mi área financiera, si yo guardo 10 pesos para el fin de mes por una contingencia. Como una empresa lo hace, al final, ese proyecto de vida. Y cuando llegamos a la parte y lo comparo con recursos humanos, bueno, pues, yo debería ser el encargado de recursos humanos de Manuel para darle a Manuel bienestar. Si hago esa comparación, que algunas veces funciona en procesos de aprendizaje. Entonces, retomando esta propuesta de un plan de salud, ¿cuál podría ser la recomendación para empezar un proceso, además de buscar a un profesional en el campo? Porque, pues, cada uno en lo suyo y estamos sobreexpuestos a información que podría ser incluso con altos niveles de irresponsabilidad cuando alguien le dice, oh, ¿cómo hace esto? No sé cómo es lo otro, pero desde la parte nutricional, ¿qué podríamos hacer desde la casa? ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Qué podríamos hacer para ordenar eso, además de poder buscar a un profesional? Ok, lo primero que debemos hacer es ver los alimentos que estamos llevando a nuestras casas, ¿verdad? Recordemos que es súper importante saber elegir bien el alimento, no quiero decir con esto que se deben elegir los alimentos más caros que hayan, ¿verdad? Simplemente saber cómo prepararlos, cuáles son los que debo elegir y si es importante que las personas conozcan sobre el leído de etiquetas nutricionales, ¿verdad? Porque eso es como un punto importante a la hora de ir al supermercado. Recordemos que también hay niños en nuestras casas y que ellos son los que iban a ser el futuro de nuestro país, ¿verdad? Entonces, con eso también nosotros tenemos que enseñarles a los niños sobre buenos hábitos alimentarios, porque es que es lo que pasa, si ve a papá y mamá comiendo solamente comidas rápidas, porque llegan cansados en la noche, pues el niño va a crecer con esta ideología, ¿verdad? Y entonces, muchas veces se deja de lado el aporte de frutas o alimentos que son realmente importantes, ¿verdad? Porque los alimentos o las comidas rápidas están como más accesibles, al mayor alcance de las personas. Entonces, sí es importante que nosotros, número uno, concienticemos de qué alimentos estamos llevando al hogar. Este, ponernos en control con un especialista en nutrición, ¿verdad? Generalmente a veces decimos, no, pero yo estoy delgado, ajá, pero no conocemos realmente los valores bioquímicos que están dando nuestros resultados, ¿verdad? Algunas personas inclusive no se dan cuenta que están teniendo una resistencia a la insulina, ¿verdad? Y aquí se han detectado muchísimos de los casos, por ejemplo, o no se dan cuenta que están teniendo problemas a nivel de un hígado graso, ¿verdad? O están haciendo grasas viscerales demasiado elevadas. Y todo esto es un conjunto de patologías que se deben estudiar de fondo, ¿verdad? Y además del hígado, no quiere decir que está del todo saludable, ¿verdad? O bien, hay personas que dicen, pero como esa persona que es, este, que tiene obesidad o que es más gordita, ¿verdad? Va a tener anemia, ¿verdad? Entonces, no podemos, no podemos hablar así de, de las personas porque una persona delgada puede ser que esté llena de grasa por dentro y una persona que sea obesa puede tener mejor resultados a nivel bioquímicos que una persona que no, que no sea gruesita, ¿verdad? Entonces, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, sí, es importante partir también de una, de, de una visita, ¿verdad? Al médico para que nos haga todo este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Y además de esto, la alimentación, los hábitos de vida saludables son como, como lo principal y obviamente la actividad física, ¿verdad? Un cuerpo sano, ¿verdad? Una mente sana es lo que se promueve. Muy bien, doctora, tenía una inquietud más antes de irnos. Muy rápida, consumo de carnes rojas, ¿cuál es la recomendación? Ok, recordemos que hay muchísimos pacientes que por alguna u otra patología, ¿verdad? No pueden consumir todo lo que son las, las, las carnes rojas, ¿verdad? Preferiblemente en lo que es de lipidemia, se opta por lo que son las carnes de tipo blanco, como el pollo, el pescado, ¿verdad? Este, ¿sería lo más recomendable no consumirlas del todo ante un caso de lipidemia? No, del todo no, pues, o sea, puede ser que el cliente consuma algún tipo de carne roja, ¿verdad? Como una carne roja magra, por ejemplo, ¿a qué me refiero con magra? Que no tenga gran cantidad de grasa, por ejemplo, este, la carne molida, lo que es el, también lo que es el, la carne mechada o la manopiedra, ¿verdad? Que son carnes que si, generalmente, uno no les agrega sabor, la carne, pues, no sabe a nada. Entonces, generalmente, este tipo de carnes rojas son como las más, más recomendadas, ¿verdad? Y de ahí en fuera, lo que son las carnes blancas, ¿verdad? El pescado, el pollo y ya, como les mencionaba anteriormente, las carnes, perdón, los pescados de tipo azul. Muy bien. Doctora, si seguimos las recomendaciones y si nos cortamos bien, ¿se puede dar unas vacaciones y un día a la semana comerse la hamburguesa con la mayonesa y las papas y el refresco? ¿O realmente eso puede distorsionar un régimen dietético que se está haciendo de manera sostenible? Mira, que, que complicada esta pregunta. Este, no es que el paciente no lo pueda consumir, siempre y cuando, yo preferiría mil veces que sea una, una hamburguesa hecha en casa, por ejemplo, que sea una hamburguesa elaborada afuera, ¿verdad? Entonces, sí, es como más complicadillo eso, porque tampoco es como promocionar este tipo de alimentos, porque, como te digo, están cocinados bajo un aceite. O el helado o lo que se salga de lo no permitido. Sí, no distorsiona tanto el día que... Ok, por ejemplo, si es un antojo, es un antojo de un heladito, yo le digo al paciente y no, pues no hay ningún problema. Digo, comas el heladito, pero sabemos que ya necesitamos también realizar ejercicio, necesitamos comer saludablemente ya los otros días, ¿verdad? Como para... Pero también se les dice al paciente que hay ciertos heladitos que son unos mejores que otros, ¿verdad? Entonces, también por ahí son consejitos... O sea, no hay libertad total casi de la recomendación, pero no importa, de eso se trata. Ha sido un gusto, muchísimas gracias por los aportes, de verdad, es muy valioso porque estamos, pues, generando conciencia y criterio a partir de personas profesionales. Todos en algún momento o escuchamos la receta o damos la receta de lo que otro creo que debería consumir y eso es algo que no deberíamos hacer. Para eso están los expertos. Doctora, ¿a cuál número les podrían llamar y dónde están ubicados ustedes en Pérez Celedón para las personas que tengan a bien involucrarse en estos procesos que realmente son una inversión para la salud? Ok, Clínica de Obesidad está ubicada detrás de supermercados Maica, ¿verdad? Ahí estamos en la entrada a la pradera, ¿verdad? Aquí nos va a encontrar, es súper accesible y los números que pueden sacar la cita, bueno, el número de WhatsApp, ¿verdad? Que es el 6212-6210, ese es el número para las citas o bien recordemos que también el paciente puede ingresar a la página, ¿verdad? De clínica de obesidad y ahí mismo puede, este, que sería miclinicadeobesidad.com, ¿verdad? Y ahí puede también agendar su cita. Muy bien, el teléfono es 6212. 6210, también es muy fácil. 6212-6210, todo está fácil, es un tema de decisión para buscar estar cada día mejor y cuidar esa parte, de verdad tan indispensable que cuando la comprometemos y es tan vulnerable, entramos en sustos, pues no lleguemos ahí, sino que busquemos la ayuda de expertos que nos pueden orientar. Ha sido un gusto y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio aquí en TV Sur. Les deseamos un muy buen día a todos. Gracias.